Bueno, qué gusto saludarte. ¿Cómo sientes a estos Leones que han super armado para este 2017? Pues bien, bien. Igual, gusto saludarte, Rosel. Los veo más versátiles. Un equipo mejor armado, creemos nosotros. Con ese dinamismo, esa versatilidad desde la banca, tenemos jugadores más dinámicos para esta temporada, creemos nosotros. Oye, la llegada del Pony Quiroz, la llegada de Junesca y Betancourt y otros peloteros, indudablemente Jordani Valdespín y un par de pitchers como Asensio y como Belisario, pues, ¿qué opinión te merecen para estos Leones que en la tercera buscan el campeonato? Pues lo dije yo, al terminar la temporada 2016, nosotros quedamos en deuda. Con la afición estamos buscando el campeonato y nos faltaban algunas piezas. Entonces, desgraciadamente no se da el tema de Wimberley. Sin embargo, creemos que con Valdespín podemos suplir esa baja que tenemos para esta temporada. Wimberley tuvo una oferta con Boston para ser coach y decidió explorar por ahí. Pues bueno, lo apoyamos. En el tema del picheo, pues creemos que vamos bien reforzados con la llegada ahora que, como dices, de Esteban, pues le da versatilidad al line-up, sobre todo. Ya lo vimos ahora en el clásico que puede fildear, puede jugar cualquier posición del infield. La temporada es muy larga en Liga Mexicana. Sobre todo el clima en Yucatán exige tener banca de calidad para poderle dar rotación a los jugadores. Oye, decían que había muchos infielders y quizás no tantos outfielders. ¿Cómo está el balance que han hecho ustedes para una temporada tan larga? No, nosotros lo vemos bien. Nosotros lo vemos bien. Obviamente es pretemporada. Vamos a ver quién se queda, quién está listo, quién no. No nos olvidemos que Quiroz también, dado el momento, puede fildear. El mismo Betancourt pudiera, si se necesitara, pudiera fildear Valdez Pim, puede jugar infield. Entonces, creemos que tenemos un equipo versátil. Vimos a José Juan jugando centerfield con Mazatlán, haciéndolo, pues creamos nosotros muy bien. Entonces, tenemos un buen equipo para este 2017. En el caso de los aficionados, ¿les ha preocupado el tema de lo que se publicó de la revista Proceso? ¿Qué opinión te merece y cuál es el mensaje para el público en ese sentido? No, mira, el tema de la publicación de la revista, si tú lees la nota completa, obviamente el encabezado impacta por el tema lavado de dinero. Pero finalmente ahí mismo te dice no se ha encontrado nada. Nosotros desde el 2015 traemos temas de controversias fiscales. Y son solamente eso, lo tiene que atender ahora sí que la autoridad competente, que es el SAT, y no una unidad de inteligencia. Ahí ya está por culminar esa etapa con la unidad de inteligencia financiera. Inclusive, te puedo decir que antes de que inicie la temporada ya va a estar el equipo, en las cuentas de los equipos totalmente liberadas. No le vemos mayor problema. Nosotros nos hemos conducido toda la vida con legalidad y sobre todo con honestidad. La gente que está alrededor de nosotros nos conoce, confían en nosotros. Y finalmente es eso, es una nota más que sí lleva de cierto el tema de las cuentas, pero no es por lavado de dinero ni mucho menos. En un inicio, cuando nosotros queremos entrar a Liga Mexicana, pues la Liga nos investiga. Nosotros constantemente estamos siendo tema de investigaciones, por el apellido, por la edad, por la zona geográfica de donde venimos. Pero no es algo, no es algo nada del otro mundo. Entonces, el mensaje de la afición es, esténse tranquilos. El equipo va a jugar 2017, 2018. No hay tema de su directiva con algún delito. Son controversias simplemente fiscales que se están solventando. Finalmente, oye, de pronto Liga que se decía que se iba a dividir en dos, Tigres que se iba, y al cuarto para la hora, pues los generales de Durango. Caray, demasiada turbulencia en el sostenimiento de los equipos en la Liga. Sí, hombre, la verdad, fue un invierno muy caliente para la Liga Mexicana. O sea, desgraciadamente no se dieron las condiciones para Durango para que pudiera operar. Y pues se toma la decisión. La Liga, en apoyo de la Asamblea, de los equipos, y en acuerdo también con Virgilio, con el dueño de generales de Durango ahora, pues optamos porque no participaron esta temporada. Entonces, el tema de Tigres, pues ya vieron que fue un grupo de inversionistas donde la cara o la persona más conocida, la figura pública, pues es Fernando Valenzuela. Creo que se quedó con gente de béisbol, que quiere el béisbol, y sobre todo, pues sin una dependencia directa de gobierno. Entonces, creemos que la Liga está más fuerte. La inclusión de León para esta temporada con un empresario exitoso y que le gusta bastante el béisbol, creo que viene a sumar al béisbol. Entonces, el tema también controversial de los mexicanos nacidos en el extranjero. Finalmente, creo que dimos mucha nota en este invierno y pues tal vez era algo necesario. Entonces, nosotros estábamos a favor de que no hubiera alguna limitante sobre los mexicanos nacidos en el extranjero. Me dicen, oye, pero en Yucatán casi no tienen. Es que es independiente de que si tenemos o no tenemos. El mexicano es mexicano, haya nacido donde haya nacido, y lo dice la ley. Y eso es lo que queríamos nosotros, que se respetara. Finalmente, ¿qué le decimos al público? ¿Ustedes pretenden que la experiencia de ir a un juego de béisbol de Liga Mexicana sea agradable? ¿Ha mejorado las instalaciones para eso? ¿Y tratan de tener un equipo que ofrezca un espectáculo de primer nivel? Pues es que no nos debemos de olvidar nosotros que lo que vendemos es un espectáculo. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener entretenida a la gente, independientemente de que esté haciendo o no bien el trabajo el pelotero dentro del campo o los estadios. Nuestro trabajo es tenerlos llenos. Obviamente, la materia prima es el béisbol. Hay que tener un buen equipo, hay que dar un buen espectáculo. Y es lo que les exigimos a los muchachos. No ha habido un solo momento en que nosotros dejemos de trabajar en Yucatán buscando hacer cambios. Nosotros fuimos muy criticados al arribo de Juan José y mío a Yucatán cuando salen jugadores queridos por la afición. Sin embargo, considerábamos que era necesario. Ahora hay más cambios, pero siempre es pensando en mejorar. No van a haber un retroceso en nosotros porque estamos buscando el campeonato. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Rosel. Saludos a la afición.